Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada No, 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 no Poco tiempo compró de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fuerte de mi amor Que solamente pasó el todo tuyo y el sol Antes que pase más Me sorprendió por ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es el amor Si realmente pasó el todo tuyo y el sol Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decirte de ser amor de mi Y antes que te ames Antes que te ames más Escucha por amor Tengo que decirte de ser amor de mi Y antes que te ames más 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 Tengo que decirte de ser amor de mi Y antes que te ames más Tengo que decirte de ser amor de mi